Este va a ser un video super práctico y es que tenemos nuestro iPhone, nuestras configuraciones que nos costó tanto trabajo hacer Fijar nuestras notificaciones, nuestros calendarios, conectar con el Apple Watch Hicimos un montón de cosas a lo largo de la vida de nuestro iPhone Y se nos ocurre la maravillosa idea de comprarnos un iPhone nuevo Entonces, todo eso que hicimos, de alguna forma hay que pasarlo a este teléfono nuevo Y en este video te voy a enseñar cómo transferir absolutamente todo Tus configuraciones, tus aplicaciones, tus fotos, tus videos, tus conexiones Como por ejemplo la del reloj o cualquiera que tengas por Bluetooth Redes Wi-Fi, lo que se te ocurra, absolutamente todo, transferirlo de tu iPhone antiguo a tu iPhone nuevo Y te lo voy a enseñar paso a paso con peras y manzanas Otra cosa que te voy a enseñar paso a paso y con peras y manzanas Es cómo conseguir las mejores licencias con nuestro oficiador de hoy VIPs CDKey Si necesitas una licencia para Windows 10 o para Microsoft Office O a lo mejor algún juego de Origin o Steam También de otras plataformas puedes conseguirlo en VIPs CDKey Simplemente entra al sitio web, busca el producto que más te guste Como por ejemplo este Windows 10 Pro Global de por vida por 22 dólares con un centavo Pincha acá donde dice comprar ahora y te vas directamente al carrito Ojo, no compres todavía porque puedes usar el código CNA y aplicarlo para tener un descuento en tu compra El código puedes usarlo todas las veces que quieras, no es solamente una vez por usuario Si te fijas bajó a 16 dólares con 51 centavos Un descuento de 5 dólares con 50 Y activar Windows es lo más sencillo Porque la licencia te la envían en minutos directamente a tu cuenta de correo electrónico Y el proceso de activación es tan fácil que te voy a dar los pasos ahora Solamente tienes que abrir la configuración, ir a actualización y seguridad Luego de activación, cambiar clave de producto Pegas la clave que te enviaron por correo electrónico y pinchas siguiente Luego pinchas activar y Windows se va a encontrar activo en poquitos segundos Es así de fácil como puedes tener cualquier licencia con VIPs CDKey Abajito en la descripción te dejo los enlaces y recuerda usar el código CNA para tener un descuento Lo primero que tenemos que hacer es encender el nuevo teléfono Cosa completamente básica Del lado izquierdo tengo el iPhone 14 Pro que es mi teléfono antiguo Y a la derecha tengo el iPhone 15 Pro que es el teléfono nuevo Una vez que se enciende vamos a desbloquear el equipo Para que en el antiguo aparezca la opción de configurar un nuevo iPhone Acá simplemente le ponemos continuar y nos va a abrir la cámara para poder escanear esta suerte de mapa estelar Que nos entrega el iPhone Simplemente lo ponemos dentro del círculo y eso hace que ambos se sincronicen Una vez que la sincronización está lista El iPhone nuevo te dice que continúes en el iPhone antiguo En el iPhone antiguo eliges la cuenta y pones comenzar En el nuevo te va a pedir el PIN o la clave que tengas para acceder a tu iPhone Luego de eso te pide una red Wi-Fi Esto es completamente necesario y no te lo puedes saltar Después que tengas Wi-Fi te va a preguntar si quieres transferir tus números con eSIM De tu iPhone antiguo a tu iPhone nuevo Puedes elegir hacerlo de forma inmediata pinchando este botón Donde aparecerán listados los números de teléfono que puedes transferir Se pueden seleccionar solamente de a uno Y en caso que algún número no sea compatible va a decir que no está soportado Seleccionamos el que queramos activar y ponemos continuar Luego transferir número y con eso ya estamos listos Si no tienes eSIM este paso lo saltas En datos y privacidad simplemente pinchamos continuar Y eso nos va a llevar al Face ID Tenemos que volver a configurar en el iPhone nuevo Lo que es Face ID para tener esta característica de seguridad funcionando Una vez listo simplemente pinchamos el botón continuar Y nos va a llevar a transferencia de datos Acá podemos elegir dos formas Ya sea a través de la nube por iCloud O directamente de un teléfono a otro conectándolo por cable La mejor opción siempre es por cable Pero en este caso voy a usar la opción de iCloud Para poder mostrarles cómo es el proceso paso a paso De todas formas por iCloud es mucho más lento que por cable Así que de verdad les recomiendo que lo hagan por cable Siempre teniendo en cuenta que ambos iPhone Tienen que estar con la mayor cantidad de carga posible Pinchamos entonces la opción que queramos Y esto nos va a llevar a iniciar sesión Y aceptar los términos y condiciones del Apple ID Del Apple Store, etc. El proceso de inicio de sesión es un poquitito lento Pero luego nos va a decir en el iPhone antiguo Que la cuenta ya está vinculada a un iPhone nuevo Y que podemos borrar este equipo, reciclarlo, regalarlo, lo que sea Simplemente ponemos listo Y ya terminamos con el teléfono antiguo En el teléfono nuevo Nos va a mostrar qué datos son los que se van a transferir En este caso, aplicaciones, datos También vamos a transferir todo lo que son configuraciones del teléfono De cada uno de los aspectos diferentes También voy a transferir todas mis tarjetas del wallet Y por último, las conexiones En este caso, mi Apple Watch Ultra Cuando ya confirmo todo eso, ponemos continuar Y nos va a pedir el código secreto De cada una de nuestras tarjetas que tengamos en wallet En este caso yo, para poder hacer este video un poquitito más rápido Voy a omitir esto y lo voy a configurar después Directamente desde la aplicación de wallet A continuación, tenemos que configurar Siri y el dictado Ahora le voy a poner que no porque es muy lento Sistema de emergencia de SOS Y por último, actualizar el software Si existe alguna actualización de software Nos va a pedir instalar la última Para quedar a la par con nuestro iPhone antiguo Este proceso se demora un montón Y la verdad es que lo aceleré Gracias a la magia de la edición Y una vez que está listo Va a hacer la sincronización con iCloud Otro proceso que se demora un montón Luego de eso, nos va a pedir nuestro Apple ID Y también nuestra contraseña Para verificar todas las actualizaciones de software Si ya hicimos la actualización Este proceso lo va a pedir igual No tengo idea por qué, pero lo hace Y finalmente pasamos a la restauración de iCloud Otro proceso que dura mucho, mucho tiempo Y cuando está listo, queda así Restauración completa Pinchamos continuar Nos va a pedir nuevamente elegir una red Wi-Fi Y nos va a dar un recorrido Por las características nuevas que tenga el iPhone En este caso, a mí me da el recorrido Por el botón de acción Y luego me dice bienvenido al iPhone Por último, te va a saltar una notificación Que dice que active los servicios de localización Y ya puedes usar tu teléfono Pero todavía no Porque falta que se bajen las aplicaciones Como se dieron cuenta Es un proceso que es bastante largo La verdad, lo mostré en 5 minutos Pero eso a mí me tomó cerca de 50 minutos Hacer todo el traspaso de archivos Por iCloud A través de Wi-Fi Ojo, estaba con una red Wi-Fi lenta Y todo el tema Pero se demoró un montón El tema es que cuando terminó de hacer todo el proceso Todavía faltaba que descargara Todas las aplicaciones que uso en mi iPhone Porque obviamente no las descargó Este proceso Primero, decidí hacerlo de esta forma Sabiendo que era más lento Porque la mayoría de la gente Por error Elige O por conveniencia de repente Porque no tienen el cable Eligen la opción de la nube Y había que explicar El paso a paso de todo este proceso Pero la opción correcta Y la mejor que pueden elegir Siempre es por cable Los pasos son casi los mismos Pero la transferencia de datos Es muchísimo, muchísimo más rápida A pesar de que sabemos que Tienen USB 2.0 Todos los iPhone para atrás Excepto el 15 Pro y el 15 Pro Max Que es un poquitito más rápido Pero la transferencia de datos Se hace más rápida por cable Tomando hasta media hora Dice entre 15 y 20 minutos Eso depende siempre De la cantidad de información que tú tengas Pero hasta media hora Si tuvieras un iPhone Por ejemplo Con 160, 170 GB De espacio utilizado Ojo Cuando termina el proceso por cable También tiene que descargar Todas las aplicaciones de tu iPhone Desde el App Store Para que quede completamente Todo sincronizado El único pero que tuve Fue que WhatsApp Perdí como 3 días de conversaciones Y eso fue culpa mía Porque no había hecho el respaldo Pero nada que hacer No me importan 3 días de conversaciones La verdad es que No pasa nada No pasa nada Pero así se hace Espero que este video les sirva Que les haya ayudado Y que puedan hacer Su traspaso de forma exitosa Con todos sus datos Y ahora sí Nos vemos En la próxima Chao chao